bueno yo hemos tenido mucho inconveniente una vez yo lo tranqui duró tres meses lo solté porque me dio cosas con su hijo que está chiquito y también yo quería a robinson martes peralta era su ex pareja es cierto que ustedes ahora venían caminando y le tiró un trompón y nos persiguió y nos persiguió y me dijo vamos para el cuartel y yo si camina vamos para el cuartel usted tiene una orden de alejamiento supuestamente tenemos una orden de alejamiento de ambas partes cuando viene a que la policía que le dice tengo el vídeo también tengo una nota de audio que yo misma la grabé allá y claro que tengo con mi vida porque donde quiere que me tira me pregunta que si tengo otra pareja le dije sí tengo otra pareja también tiene su pareja entonces pienso usted que tiene otra pareja entonces sigue molestando donde vive usted y la persona que usted se refiere cualquier cualquier cosa que le pasación me persigue donde quiera que voy allí hasta me dio un trompón me agarró por ahí como dije que para hablar conmigo yo no quiero hablar con ellos yo no quiero estar con él yo me iba a defender y perdonado yo int ولó yo tú yo así probable yo yo ¡Gracias!